Sandy, ¿cómo tú estás? Bueno, me siento bastante bien Especialmente contento por lo de anoche Que logramos clasificar la primera amistad De nuestro equipo aquí en AA ¿Cómo se llama el equipo donde tú estás? Bueno, el equipo de nosotros se llama Los Huntsville Stars La estrella de Huntsville ¿Esta liga cuál es? Esta es la Sovereign League ¿Qué función tú estás ocupando en ese equipo? Yo soy el coach de bateo ahora ¿Y cuánto tiempo tú tienes Ejeciendo la función de coach de bateo? En este equipo Yo estuve en este equipo de coach de bateo Desde el 2003 hasta el 2008 Me fui para AAA por varios años Después fui coordinador de bateo De la organización por varios años Y este es mi primer año de vuelta Con este equipo Como tú habías mencionado El equipo clasificó a la post-temporada ¿Pero cómo es eso? Si apenas estamos a mitad de temporada Bueno, la situación del playoff En esta liga lo rompen en dos mitades Cada mitad se basa en 70 juegos Faltan 12 juegos Para que se acabe la mitad Pero nosotros nos encontramos A 12 juegos y medio Por arriba del equipo Que está en segundo lugar Entonces eso nos cualifica Para haber ganado la primera mitad El ganador de la primera mitad Se junta o batalla Con el ganador de la segunda mitad Para ver quién va a ir Al playoff final Con el ganador de la otra división ¿Y si ustedes ganan la segunda mitad? ¿Qué significa eso? ¿Que no hay playoff? No, si ganamos la segunda mitad El equipo que tenga mejor récord Queda como ganador de la segunda mitad Si nosotros aunque la ganemos El equipo que tenga mejor récords En las dos mitades Como quien dice Le dan a ellos la oportunidad De jugar contra nosotros Para ver quién será El campeón de la división De acuerdo Ustedes ahora mismo tienen 39-19 Y un porcentaje de 672 Incluso perdiendo Clasificaron Porque ustedes han acabado Con la competencia en esa liga Si, hemos jugado bastante bien Pero mirando el roster Yo estoy viendo Que ustedes no tienen Un equipo Con los líderes en bateo Si he visto Que han tenido buenos picheos Cuéntame ¿Qué los llevó a ustedes a ganar? A tener el mejor récord De la liga Hasta este momento Bueno Como tú acabas de decir El picheo de nosotros Ha sido increíble Es decir Tenemos un picheo Que es completo Los muchachos No solamente Tiran velocidad Sino que saben pichar Basado en el picheo Hemos jugado Una defensa increíble Nosotros estamos Creo que primero Según en la liga Con un mejor equipo defensivo Después que tenemos Esa clase de picheo Y una de las mejores Defensa en la liga Con nosotros Como aderaje colectivo No hemos bateado mucho No tenemos a nadie Que diga que sobresalga Aparte de Nick Ramírez Que es el primer avance De nosotros Es el bateado Que más sobresale Pero Como equipo Estamos bateando Dos cuarenta y cinco Solamente Pero cuando Composición En corredores Anotadoras Nosotros estamos Haciendo dos treinta y dos Que es de los más altos De la liga Entonces Nos hemos basado En coger buenos turnos La estrategia Es no regalar turnos Estamos líderes En la liga En un base por centes Y estamos líderes En la liga En más base Por bola corrida Eso conduce A también estar líderes En la liga En carreras anotadas Y en carreras empujadas Debido al alto aderaje Que tenemos Con corredores En posición anotadora Y prácticamente Eso en combinación Con el buen piche Nosotros anotamos Cuatro carreras Y ganamos Y es que la efectividad Colectiva del equipo Es menos de cuatro Y eso más o menos Fue todo lo que hicimos Suena fácil Pero es bastante difícil De hacer Cuando hay un picheo Buen y buena defensa Eso es solo Que se necesita ¿Hay alguno de ustedes De sus jugadores Que van para el juego De estrellas? Ahora que tú me estás hablando Me acaba de llegar Un email de la liga Nos nombraron Ocho peloteros Para el juego De estrellas Dime Dime cuáles son Esos jugadores El primera base Nick Ramírez El tercera base Jason Rodgers El picheo El derecho John Mann El derecho Gang El derecho Gofford El revista Arsenio León El suldo Brent Suter Y el derecho Tyler Brady Sandy Vamos a cambiarte Un poquito el tema ¿Tú tienes planes Para trabajar En la pelota infernal Este año? No tengo planes Si llega la oportunidad Claro que nunca diría Que no Pero no tengo planes Hasta ahora De acuerdo Bueno Sandy Yo sé que la gente Que no escucha Siempre está pendiente De lo que son Las grandes ligas Y los prospectos Pero muchas veces El trabajo De un Desarrollador De jugadores No es solamente Desarrollarlo Sino que ustedes También hacen Que ellos Tengan la actitud De ganar Pero hagan Los pequeños ajustes Que fue lo que pasó En este caso Particular Con ustedes Y te felicitamos Muchísimo Por el trabajo Realizado Muchas gracias Tú sabes que Cuando empezamos La temporada El mania Del equipo Es un gran amigo Carlos Subero Y al igual que yo Él tiene mucha Experiencia En la liga Invernal Y ese fue El principio Con el cual Nosotros nos basamos En enseñar A los muchachos Ya que en invierno No es Hay todo Juego cuenta Y nosotros Nos basamos Todos los equipos Nos veían a nosotros Y solo Pero ellos No tienen a nadie Es un equipito Pero nosotros Nos enseñamos A los muchachos Como dicen Un development Pero vamos A desenvolvernos Ganando también Y en eso Fue que nos basamos En enseñando A los muchachos Cómo jugar Béisbol Béisbol tradicional Y gracias A Dios Todo fue Súper bien Bueno Pues muchísimas Gracias Sandy Les deseamos Muchos éxitos Yo sé que esta es La primera De quizás Muchas entrevistas Que te vamos a hacer No sé si quieres Agregar algo Para las personas Que te escuchan Bueno Para los fanáticos Espero que se mantengan En sintonía Contigo Claro Escuchando Y siempre Esperando lo mejor Para ellos Espero lo mejor Para ti Que Dios te bendiga Y gracias Por la oportunidad Que me has dado De comunicar Gracias a ti Sandy Hasta luego